En este video les mostraremos el servicio para una suspensión de la marca Zuntor modelo XT30 con bloqueo regulable de barra y mecanismo de resorte Durante el video podrán ver todas las partes que componen internamente a esta suspensión Se pueden ver sus barras, sus botellas, el pistón neumático sellado, los resortes, el eje que lleva para conectar a las barras y las botellas del resorte Las polveras, las polveras internas que también sirven como graseras Y también se puede ver que de hecho las barras tienen ya unas ligeras picadas y unos canales que se habían hecho Justamente por falta de mantenimiento y una acumulación excesiva de suciedad, tierra y algo de óxido De hecho esta suspensión ya se había pasado del tiempo ideal para su mantenimiento Por lo mismo lo picado que tiene de las barras y también la acumulación de óxido y grasa muy negra y vieja En todas las partes de los resortes y las tapas plásticas que llevan la parte inferior Pero a pesar de los daños que tiene esta suspensión realmente son muy mínimos Por lo general las Zuntor cuando les damos mantenimiento vienen mucho peor Ya que la mayoría de los ciclistas omiten por mucho tiempo el mantenimiento para sus suspensiones Al punto en el que de plano llegan casi inservibles o salen muy muy mal En este caso realmente los daños que tiene esta horquilla son los más mínimos posibles Unas poquitas picadas y un poco de óxido en algunos tornillos es algo realmente mínimo Y algo muy común en el mantenimiento de estas horquillas Ya que por lo general las suspensiones de la marca Zuntor salen muy mal Porque la mayoría de los ciclistas dejan demasiado tiempo entre servicio y servicio O en el peor de los casos nunca le dan mantenimiento a sus suspensiones Por eso salen tan mal Pero en este caso a pesar de los daños que tuvo la suspensión Que realmente fueron los más mínimos posibles Realmente está muy bien Ya con el mantenimiento y la limpieza de todas sus partes Esta suspensión quedará perfecta y podrá durar mucho tiempo más Y como pueden ver con la suspensión ya terminada Solamente nos falta instalarla en su bicicleta Para que el ciclista se pueda ir con la seguridad de que su suspensión Funciona perfectamente, le va a durar muchos años más Y va a fluir y bloquear correctamente Y suscríbanse, regálenos un like Y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bike Stage Donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos También tenemos página en Instagram y TikTok Búscanos como Gallo Bikes